Buenas gente, acá estamos en el siguiente nivel, vamos a ver que dice Colegas, si estáis en el lago del cuello, los zombies de las profundidades os han echado el ojo Podéis correr, podéis nadar, pero no lograréis escapar Uy, qué tipo más curioso y desagradable usuario de ahí, muy desagradable Vamos a ver, yo le da 16, sobrevive un ataque masivo en la playa de la granola Sobrevive sin cortadoras de césped Bueno, a ver, preparados, que todo se está planteando, vamos Voy a señalar un poco esto Bueno, lo voy a arrebentizar un poco para que no sea tan apresurado Voy a clíngear inmediatamente Eh, a ver, ¿cuánto está acá? Vamos a ver cómo aguantar esto Tiene que plantar esto así Tendría que haberlo plantado otra vez, pero no me alcanzaba a ti Tendría que haberlo plantado otra vez, pero no me alcanzaba a ti Bueno, pues ya veremos cómo sale Ahora sí, ya sale Bueno, a ver, veamos cómo sale Bueno, a ver, veamos cómo sale Vamos a ver cómo sale esto 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 Toma ese poquito Vamos a ver Vamos a ver cómo sale esto Vamos a ver cómo sale esto 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 Sí, lo logró Lo lograron, lo lograron Perfecto Vamos a ver cómo sale esto Vamos a ver cómo sale esto Vamos a ver cómo sale esto Vamos a ver qué sale acá Vamos a ver cómo sale esto Vamos a ver cómo sale esto Vamos a ver qué sale acá voy a tener que darle un poco de... Bueno, tenía que utilizarlo, así que me quedé sin saldo, señoras y señores. Era una emergencia, pero sirve, sirve bastante ahorrar moneditas. Te explico que a Guacadrilo quedan tres niveles. Y bueno, me dieron monedas también. Voy a volver un 1x4 de nivel para aumentar a la neufar. Y el plátano. Bueno, gente, esto ha sido todo. Nos vemos en el siguiente nivel. Adiós.